El programa del golf, concretamente del SEC, nace de la necesidad en cuanto a que teníamos un campo en el colegio, se hacen una extraescolares, los niños quieren hacer golf y eso va avanzando hacia un programa de alto rendimiento en el que sus niños demandan más horas de entrenamiento deportivo y una flexibilidad académica que es la que de alguna manera produce y ayuda en el programa del International Sports Academy. La realidad es que como institución educativa nuestra esencia son los valores educativos y ahí es donde nosotros tenemos que incidir, en trabajar en esa formación y en ese futuro. Por eso la institución educativa se apoya en el deporte, porque el deporte es innato, los valores del deporte son innatos en la construcción de personas. Compaginar los estudios con cualquier deporte de alto rendimiento es muy difícil y creo que la apuesta es muy fuerte por parte del COSCA, del SEC y luego el Golf Santander que sabemos que tienen unos técnicos buenísimos, creo que el pack es perfecto. El colegio International SEC propone tres tipos de vías, desde secundaria pueden elegir una vía 100% inglés, una vía bilingüe o una vía español, depende del nivel de inglés y una vez en bachillerato pueden elegir entre hacer un bachillerato internacional que abre más puertas por el extranjero, por las universidades en Estados Unidos, por ejemplo, o una vía nacional como para hacer el bachillerato 11. La figura del psicólogo deportivo tiene su razón de ser, ya no solamente por asegurar el rendimiento, sino que no debemos olvidar que son niños y adolescentes, entonces están a una alta presión de gestionar tanto la parte académica como la deportiva y además también es importante la figura para asegurarnos esa evolución y ese desarrollo como personas. Encantados con este nuevo proyecto, es un proyecto en el que colaboramos diferentes instituciones, nosotros como Gol Santander aportamos un campo de gol de 18 hoyos diseñado por Rich Jones, aportamos unos pares tres que son especiales para el desarrollo del juego corto de los jugadores, tenemos una escuela de golf Jim McLean con tres bays con la última tecnología, más un patin green indoor, más un fitting dab de tailor-made. Este es un programa integral de alto rendimiento en el que no solamente mejoramos a los jugadores desde el punto de vista golfístico, sino que también hacemos que crezcan como personas. Bueno, yo creo que el que detrás de un programa deportivo de este nivel, con una instalación como es la del Banco Santander, con unos profesores como son los que están en la escuela del Banco Santander de Golf, exista una entidad de una institución educativa tan potente como es el SEC, con un colegio internacional, donde en ambas partes son los números uno, pues bueno, es evidente que cuando dos números uno se juntan, lo normal es que salga un número uno y ahí es un poco la exclusividad y que somos únicos, únicos que ahora mismo no entiendo, no conozco ningún programa de este nivel. Gracias. 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 Gracias.